la gran entrevista 7 bueno hola gente estamos acá de vuelta en yoli vamos por la noche ah yo pensé que era la noche 3, nada que ver que era la noche 4 empezamos con la paja vamos acá a la cámara 2 y ahí vamos siendo barbaridades voy a ver que todo va a caer si bien que no hablo mucho bueno ya saben que la mayoria de videos cuando no hablo y menos cuando estuve en un fangame es porque ya saben por qué los que no saben son todos imbéciles ahora empezó la conchita no dejé la luz previa soy imbécil la musicita la musicita yo dije ahora va a empezar la la mayoria y justo empezó alto timing conchita conchita yo creo que va a tardar un poco de musicita y ahora tengo un truco cuando cuando toque la marioneta voy a cerrar la puerta a ver si tiene cosas de alta la pita vamos a parar mejor dicho si hay alguien ese es el imbécil que me mató a la orden voy a parar un poquito menos como el fabian friggio 3 ahora esta el pajarillo aqui cerramos esto, no se como que no hay nadie esta ahora esta maxi voy a sacar un lobo a la orden he atacado a alguien mas no se quien pero voy a atacar un lobo a la orden voy a sacar un lobo a la orden voy a sacar un lobo a la orden no no y y y y y y al b7 la batería al 50 vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver seguimos con la nueva No veo si no lo peguen bien, no, tío. Y otra, luego de error. Tengo que acercarme la luz. No sé quién atacó, pero seguro... ¿O era George? ¿O era Twitty? Sí, me aprendí los nombres. ¿Pueden sacar manos? ¿Está Maxi? ¿Está Rama? ¿Hay nadie? ¿No tiene una tabarranía? ¿Está bien? ¿No? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No tiene una tabarranía o muchísimas más con la fila yo digo que tengo que fijar rápido la luz pero en la cámara sale el porcentaje y luego si te... no hace falta una cosa no, 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 para esto no, yo ahora Y ahí, vamos un poco a esta barbaridad Aquí está A ver Uy, pará, jeje No, no lo aguanto Aquí queda 11% y vieran como 5 y 29, hombre No, encima está ahí, está acá No, no me va a dar el tiempo La verdad, si todavía hay 33, no, no, no va Aparte del Jolly, este inútil Va a tardar como no sé cuántos minutos Me va a tardar, creo que 20 segundos Ahora dice 40 Uh, justito Me pasó como en la noche 6 de Final Breath Que justo cuando se cortó la luz No sé si serán las 6 O hay minigay de la gran puta Otra vez la sal está jara Ay, no, aquí No entiendo como me mató por primera Por primera vez En el orden No entiendo que otra Vamos a soltar Al guardia que tuvo Eh, puto Puto, vení acá No, no sé Ah, se bugeó No te la puedo creer Ah, bueno, acá sí Me puedo mover No, no, no Ah, se estrapó Bueno, bueno Espero que le haya gustado La noche 4 de Final Breath No, no, no Yo espero que le haya gustado Y la hay para 5 Ooooo